Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante Ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad de Tu presencia, Señor Al estar en la presencia de Tu divinidad Y al contemplar la hermosura de Tu santidad Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, te adoro a Ti Cuando veo la grandeza de Tu dulce amor Y compruebo la pureza de Tu corazón Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, te adoro a Ti Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré Mostrado ante Ti, mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Te adoro a Ti Cuando veo la grandeza de Tu dulce amor Y compruebo la pureza de Tu corazón Y compruebo la pureza de Tu corazón Delante de Ti Delante de Ti, te adoraré Mostrado ante Ti, mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré Te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Te adoro a Ti, Señor 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 Te adoro a Ti Te adoro a Ti Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti, Señor Mi corazón te adora, oh Dios. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. 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 En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya. Renuevas mis fuerzas, te guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, te guías mis pasos. Tu amor y la notar es. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste al lugar donde encontré descanso. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. En tu mesa me diste al lugar donde encontré descanso. En tu mesa me diste al lugar donde encontré descanso. En tu mesa me diste al lugar donde encontré descanso. En tu mesa me diste al lugar donde encontré descanso. En tu mesa me diste al lugar donde encontré descanso. En tu mesa me diste al lugar donde encontré descanso. Tu amor innano tal vez es Tu bondad me persigue Te persigo Tu besa me diste el lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor innano tal vez Tu amor innano tal vez ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder? Y hacer a Israel Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe Solo él abre el mar Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a abandonar Y allí tú vas a abandonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a abandonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Luego llegar del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Amén. 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 ¡Cuán gran depresión! ¡Oh, tu ofre sobre todo es el destino de alabar! ¡Oh, tu ofre sobre todo es el destino de alabar! ¡Cuán gran depresión! 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 Jesús Nos alejó en la iglesia Jesús Nos lo verás Jesús 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 Mi corazón en toda la canción Cuán agradecer, cuán agradecer Mi corazón en toda la canción Cuán agradecer, cuán agradecer Aplausos Aplausos ¡Gracias! No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias muchas gracias Señor No sabré agradecer lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te cantamos así Señor Levanta tus manos Te damos las gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz Gracias Señor Gracias Señor 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 Yo te doy gracias Gracias Te doy 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 gracias Gracias Señor Gracias Señor Te doy gracias 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 Te doy gracias Gracias Te doy 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 gracias Tú eres el Rey lleno de infinito poder, tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte, levantarte un trono en medio de las naciones Vamos ahí Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Así es Señor, declaramos eso Señor en esta noche Tú eres el Rey, Tú eres el Rey Señor Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de la vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que destinos Solo tú eres sangre, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que destinos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a decir que destinos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabés cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabés cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabés cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabés cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que despido Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que despido Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a겠arnos Yo soy grande, solo tú eres cloud Oh, oh, oh. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres fino. Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí Que la levantas tus manos y ahí estás, Señor tú eres grande Ahora en cielo, que tu voluntad se haga así como en el cielo también en la tierra Gracias Señor Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón, venías tu voluntad Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios Oh, 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 oh Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llenando Espíritu, animados Te anhelamos ya Espíritu, animados Te anhelamos ya Espíritu, animados Te anhelamos ya Espíritu, animados Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Si tu reino se mueve aquí Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Tu reino se mueve aquí Oh gran Dios Oh gran Dios Y no hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En esta noche En esta noche esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios ¡Gracias! El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete aquí El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Sí, 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 sí ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, exalto, oh cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre exaltaré Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más, más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Vennta en mi sinyebla con tu luz Vennta en mi sinyebla con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor Inúndame con tu amor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Oh Señor Oh Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas Derrama tu gloria 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 Nuestros corazones Nuestros corazones Y como somos Y como somos Más amor Jesús Yo recibio Y su herencia Me entregó Jesucristo hasta Jesucristo hasta Jesucristo hasta Jesucristo 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 basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Y hoy es el agua que al ver, nunca más tendremos Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Milagroso abres caminos Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso abres caminos Dios, cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sonando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso abres caminos Milagroso abres caminos Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso abres caminos Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Lás te adoraré, te adoraré, te adoraré Así eres tú, así eres tú Es aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz, no la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Este pueblo he creado para mí Y mis alabanzas cantarán Consuelas el triste llanto de mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelas el triste llanto de mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelas el triste llanto de mi roto corazón Mi respuesta eres tú, eres tú, eres tú Cristo 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 Milagroso, abres caminos Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios Así eres tú Mi Dios Cámara Mi Dios Amén. 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 Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí Mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás De escucharte en tu silencio Vuelve Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí Mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplávale fuerte a Él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno Cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento Yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo, lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia Déjalo sentirte Déjalo sentir esta noche Queremos sentirte ¿Qué será de mí? Si no estás aquí Moriré allí Al vivir sin ti No quiero más de ti No quiero más de ti Dame tu vida Yo quiero seguir Tan cerca de ti Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Tan cerca de mí Tan cerca de mí ¿Qué sería de mí? Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Moriré allí Al vivir sin ti Al vivir sin ti Quiero más de ti Quiero más de ti Dame tu vivir Yo quiero seguir Tan cerca de ti Te puedo sentir Y ahora conmigo Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te voy a terminar Te puedo sentir Déjame sentirte Levanto tus manos al cielo Vamos a decir, te puedo sentir, sé que estás aquí, diáselo fuerte, te puedo sentir, tan cerca de mí, te puedo sentir, sé que estás aquí, te puedo sentir, tan cerca de mí. Te puedo sentir, sé que estás aquí, te puedo sentir, tan cerca de mí, te puedo sentir, sé que estás aquí, te puedo sentir, tan cerca de mí. Señor, esta noche, más que canciones y más que palabras, queremos decirte, queremos sentirte. Señor, que sin ti, Señor, somos como la pluma en el viento, que sin ti somos como arena en el desierto, que sin ti somos como pez que nada sin agua. Te puedo sentir, sé que estás aquí, te puedo sentir, tan cerca de mí. Te puedo sentir, sé que estás aquí, te puedo sentir. Y si puedes repetir después de mí, Jesús, gracias por darme tu vida, por darme tu amor. Señor, habita en mi corazón, yo te invito a que tú entres a mi corazón, hazte vida y realidad en mi corazón. Perdóname, dígale, perdóname, porque te he fallado, pero sé que en ti, solamente en ti, está mi fortaleza y mi auxilio. ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme? ¿Nos vamos ya? En lo secreto, contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior, con tus manos de amor, solo busco ser más como tú. En mi habitación, en la multitud te adoro. En mi habitación, en la multitud me rindo, solo tú eres digno. En lo secreto, contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, en lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar, padre. Restaura mi interior, con tus manos de amor, solo busco ser más como tú. En mi habitación, en la multitud me rindo. En mi habitación, en la multitud me rindo, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo en mi habitación, puedo ver tu corazón y la respuesta a mi oración. Solo en mi habitación, solo tú eres digno. Solo quiero estar contigo, solo tú eres mi abrigo, solo tú Jesús. Jesús. En mi habitación, en la multitud te adoro. En lo secreto, te adoro. Solo en la multitud, te adoro. En lo secreto, te adoro. En lo secreto, te adoro. Te adoro, te adoro a ti Señor, mi Dios, allí te quiero ver, en lo secreto. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real, y la muerte negar, quiero oír las voces, de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar, en lo oscuro odiar, el valle de huesos, de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiemblan ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder infernal, que pueda resistir, ante el poder y la presencia del gran yo soy. Es digno, kos, llanos hoy, gran yo soy. ... Aleluya, santo, santo, poderoso, cientos, charge por ti, Gran yo soy, gran yo soy, al distrito incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, temblante de la tierra, remolio sube ya, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Arte es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. 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 Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Y entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Venguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Venguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Venguar para que crezcas 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 tú Junto a ti, al ver tu santidad, estoy maravillado, ante ti, y tu amor, nunca mas seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pasos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pasos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy ahí. Tengo redención, por la sangre que descansa, en tu altar, para mi. La gracia y el perdón, son los frutos de vivir de un comunión, y adoración. Nunca mas seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pasos, que guardas tus promesas, que guías mi destino. Dios de pasos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Dios de pasos, que guardas tus promesas. Dios de pasos, que guardas tus promesas, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Dios de pasos, Dios de pasos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Dios de pasos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Dios de pasos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilación Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga 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 en adoración Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Que nos oiga en adoración Él te ha prometido Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pantos Que guardas tus promesas Cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pantos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí 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 Que grande Dios de pactos Que grande Dios de pactos Por tu gracia estoy aquí Jesús, Jesús Jesús, Jesús Eres Dios, Señor de la creación Rey de mi corazón Te doy todo el honor El perdón en tu sangre, mi Jesús Por el precio de la cruz Para mi redención ¡Di conmigo el nombre sobre todos! Jesús, Jesús Jesús, Jesús Eres Dios, Señor de la creación Rey de mi corazón Te doy todo el honor El perdón en tu sangre, mi Jesús Por el precio de la cruz Para mi redención Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús Que se oiga un ruido de alegría Él es el agua que sacia mi ser Cuya es la gloria, cuya es el poder No hay nadie que se compare a ti Jesús Tú eres quien sana toda enfermedad Tú eres quien vence a la oscuridad No hay nadie que se compare a ti Jesús Tú eres el agua que sacia mi ser Tú eres quien sana toda enfermedad Tú eres quien vence a la oscuridad No hay nadie que se compare a ti Jesús Tú eres quien sana toda enfermedad Tú eres quien vence a la oscuridad No hay nadie que se compare a ti Jesús 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 Una más Jesús 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 Gracias por ver el video 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 ¡Siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arranca de raíz ¡Siempre Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Abre mis ojos No puedo No puedo vivir sin tu presencia 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 Señor 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 te seguiré Señor te seguiré Abre mis ojos No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia, Señor, no puedo vivir sin ti, Señor. No puedo vivir sin ti, Señor, no puedo vivir sin ti, Señor, no puedo vivir sin ti. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirme, Señor. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¿Es cierto? En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que ángelé tener, oh, Jesús. Con quien ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que ángelé tener, oh, Jesús. Con quien ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, vivo en Jesús. Si mi buen Jesús te alabaré, te alabaré, te alabaré, me glorificaré. Te alabaré, vivo en Jesús. En todo tiempo. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues sólo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Este es el nuevo arreglo de Renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mi corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mi corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mi corazón. Ayúdenme con el coro. Porque todo lo que hay Necesitas ser tan cuidado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Amigo, dígaselo Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi corazón ante ti Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con todo el corazón, cantaré. De tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Señor, cantaré. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Por siempre. Sí, Señor, cantaré por siempre. Mi Jesús y mi Rey, de tu amor cantaré. Cuando pienso en tu amor, y en tu fidelidad. No puedo hacer más, no puedo hacer más, que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido, y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. Me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado. Tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano. Y cuando pienso en tu mano. Hasta aquí hemos llegado. Por tu fidelidad. Me asombro de ti. Plus volcanic bien. Estoy vivo. Y cuando pienso en tu pecado. Me farmero de ti. Es un Crowd. Cuenta la pidente. Questa en tu relación. Ay, hay 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 dos lugares. Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Es sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Por toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Por todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Por toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Por todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí Miro la luna carita feliz, luna, lunita, alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy Cantan las hormigas juntos con la nana del vampiro, en el caballito también cantan el amor Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice trompa Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también, él está conmigo hasta mil ejes Hasta aquí ese abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy Cantan las hormigas juntos con la nana del elefante, canta el caballito también cantan el león Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice trompa Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy Cantan las hormigas juntos con la nana del elefante, canta el caballito también cantan el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice trompa Se acabó ¡Gracias! 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 Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida Amado Señor, amado Señor Te adoraré cada día de mi vida Estás junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí No puedo vivir 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 Que tu sueño viva en mí, que tu sueño viva en mí. Salve y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo era de ser de ello, mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir. Salve y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo era de ser de ello, mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir. Viviré en mí, fue tu sueño de morir. Tu sueño, tu sueño, tu sueño vive en mí. Tu sueño, tu sueño o muerto de morir. Y apagandres al amor de furiousucht. Tu sueño, tu sueño de morir. Tu sueño, tu sueño de morir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja en ti Y ahora una vez más, tú me haces Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Ahora suele volumen Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón Mi corazón se aleja Aleluya 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 Con sus manos levantadas Díganme una vez más Aleluya 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 Jesús, tú me haces tan feliz Aleluya 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 Que no han escuchado el nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gentes No lo han oído ni en una canción No lo han leído en sus libros de historia La mayoría ni tiene libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias que viven aislados de la sociedad En las montañas y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo en discusiones Pleitos y divisiones Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 verso 14 Como pues invocará Aquel en el cual no han creído ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irá? 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 ¿Y qué no hará? ¿Y cuál irá? ¿Y cómo irá? No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz, déjala escuchar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo por tanto ir y hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén 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 Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tu eres porque Tu eres porque Vivimos hoy Tu eres quien nos liberta Tu eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios Contamos para exaltar Tu nombre � Perfecto ¿Vas a cantar? No sé Okay Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Alegres porque escuchas cuando cantamos Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor Por amor Es un hombre El Señor Es mi pastor Nada me faltará El Señor El Señor Es mi pastor Es mi pastor Nada me faltará El Señor El Señor Es mi pastor En pasos delicados En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastos delicados Me pastores Me pastores Me pastores Confortará Confortará Mi alma Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor Por amor Es un hombre El Señor es mi pastor Nada me faltará 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh. ¿Dónde estuvieras, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Dios? Gracias Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú, yo te amo 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 La vida llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de favor A mi pregunta Siba, háblame más de este hombre Por favor ya díganle su nombre Señor, rellámame Pibocet Mas él no puede andar Es inválido señor No se vuelve ni arrastra Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le ame Pibocet Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien me avié le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Una diosa lo debar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Una diosa lo debar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él quiere decirte El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Él tiene celo por mí Su amor es un huracán Yo árbol soy Doblándome bajo el peso de su viento de gracia Y así de repente Ya no recuerdo Mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta De cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Oh, Él nos ama Oh, cuánto Él nos ama Él nos ama Oh, cuánto 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 Él nos ama Él es mi premio Y yo su porción Su mirada de gracia Nos trae redención Si esa gracia es un mar Nos sumergimos El cielo y la tierra Se unen un beso Y mi corazón Salta en mi pecho No hay tiempo De persistir Él lamento cuando pienso Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él es mi premio Y yo su porción Su mirada de gracia Nos trae redención Si esa gracia Es un mar Nos sumergimos El cielo y la tierra Se unen un beso Y mi corazón Salta en mi pecho No hay tiempo De persistir Él lamento cuando pienso Él Como Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuanto Él nos ama Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús Precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Alabanza, Jesús Y gozarte en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande es tu gloria Vamos Bueno es alabar, Señor Bueno es alabar, Señor Bueno es alabar, Señor Hombre, darte gloria Honra en todo Bueno es alabar, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, Señor Bueno es alabar, Señor Hombre, darte gloria Honra en todo Bueno es alabar, Señor Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Te alabaré Oh, sí, Señor Te gozaré en ti Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. ¡Aleluya! Me encuentro solo, me encuentro sin ti, tengo tanto miedo, no sé a dónde ir. Siento que me pierdo en un mundo gris, que sin rumbo fijo me alejo de ti. Como la paloma que regresa hacia mí. Entendo el vuelo que me lleva a vivir. Yo sin ti me estoy moviendo, llévame al momento donde encuentres tu amor. Respira mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy. Rezo a ti, rezo a ti, rezo a ti, siempre a ti. Al sentirme sola, recordé allí, en aquel madero, morías por mí. Y es que yo no entiendo que viste en mí. Por eso hoy vengo a entregarme a ti. Como la paloma que regresa, emprendo mi vuelo a ti. Alto en mi bandera, miro hacia el cielo, mi destino, solo tú. Yo sin ti me estoy moviendo, llévame al momento donde encuentres tu amor. Donde encuentres tu amor. Respira mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy. Yo sin ti me estoy moviendo, yo sin ti no soy. Fui como cenizas que se lleva el viento, sin ti ya no brillas. Mi refugio y mi dueño, tú mi pensamiento, tú mi fiel momento. Dios, creado en el universo, ven, quédate adentro. Ven, te doy mi corazón. Dame vida con tu fuego, bendice mi dueño. Te doy mi corazón. 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 Muestrame tu voluntad Enseñame, acércame y no me alejaré No temeré, en la prueba cantaré Ahora en la oscuridad te alabaré Aquí estoy, tu nombre tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Muestrame tu voluntad Enseñame, acércame y no me alejaré No temeré, no temeré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad te alabaré Aquí estoy, aquí estoy Tómame tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor nunca cambia Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor nunca cambia Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Oh Dios Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor, tu amor no me falla Tu amor, tu amor no me falla Tu amor, tu amor no me falla 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 Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de mar a la vida Dios de poder y amor a la vida Creo en ti, creo en tu fidelidad Digo una vez más Dios de mar a la vida Dios de poder y amor a la vida Creo en ti, creo en tu fidelidad No me pasa tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel siempre será Aclarado una vez más tu amor Tu amor No me pasa tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel siempre será Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y amor a la vida Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios 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 Incomparable es nadie como un bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande, grande es tu fidelidad. Hasta los cielos tú eres fiel, grande es tu fidelidad. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel, dele gracias, Él es fiel hoy y siempre. Amén. 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 es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios ¿cuántos pueden decir amén? antes de que empiece a tocar la banda quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno 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 Dios su bondad me alcanzó su amor me rescató su gracia me salvó bueno es Dios por eso cantaré y siempre y siempre alabaré y nunca olvidaré bueno es Dios 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 ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios bueno es Dios Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él, yo quiero serle fiel, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es. Vamos a ponernos de aquí y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharnos a ustedes. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. 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 Es su forma de mirar. Viendo todo bien o mal, aún así, Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que probé toda mi necesidad, hasta su vida derramar. Por probar su fidelidad, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar. Es su forma de cuidar. Cada paso en mi andar. No importa, no importa, no importa, no importa, no a dónde llevará. Por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento, la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. Grande Señor, es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad. Tan profunda, tan profunda, tan real. Tan profunda, tan real. Tan profunda, tan real. Tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad Tú creaste en mi vida, pusiste tu marca en mí Cómo no he de mirarte, ternura sembraste allí Tu amor me formaste, tu chico tú me cuidaste En cada paso que dimos, tu bella fue mi destino Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti Le diré al mundo que por ti me muero Me hace feliz estar aquí Es en mis brazos donde más te quiero Te quiero, te quiero, te quiero yo a ti Te quiero Te amamos Jesús Cuando estuve perdido Solo tú me encontraste bien Tus ojos allí me vieron Tu sueño en mí me lloró Vivo por ti, canto por ti Sueño de ti Le diré al mundo que por ti me muero Me hace feliz Me hace feliz Está ahí Es en tus brazos que allí me llevo Ya le está ahí Delante de ti Postado en el suelo Te diré, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, yo a ti te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo a ti te quiero Vivo por ti Canto por ti Sueño de ti Le diré al mundo Que por ti me muero Me hace feliz Estar ahí Es en mis brazos Donde más te quiero Y al estar ahí Delante de ti Postrado en el suelo Te diré te quiero Te quiero Te quiero Te quiero yo a ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero yo a ti Levanta su voz y dígale Te quiero Te quiero Te quiero yo a ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo a ti Te amo 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 Gracias.